Música Farola que alumbra el humo que está flotando Las sombras tiñendo de grisas o el empedrado Sombras del pasado causantes de oscuridad Mejor será que te escapes o el miedo te absorberá Líricas de oro con más valor que un contrato Soy rapero underground, amante de lo abstracto Conozco el subsuelo y lugares que desconocen Entiende basura contigo, no quiero roce Diminutas entidades los veo como microbios Científico maldito, dueño de un sonido propio Flaco, drogadicto, alcohólico y maldito Produciendo rap rompo barreras del sonido No es lo que esperabas, es lo que no imaginabas La muerte en mi contra por mi CD rondaba Mi madre preguntaba por el hombre de capucha Respondí a mi madre es la muerte que me busca Lágrimas corrían, mi madre estaba llorando Desafía la muerte sin nada haberme importado Pude haberme escapado y esperé a que levantara Susurro palabras entre roce de miradas Fumando en la oscuridad del subsuelo Desafiando a la muerte por tirarme un anzuelo Que pruebe con niños, yo no estoy para juegos Tengo discos pendientes y por cumplir un sueño Fumando en la oscuridad del subsuelo Desafiando a la muerte por tirarme un anzuelo Que pruebe contigo, yo no estoy para juegos Tengo discos pendientes y voz solo en tus sueños Tira tus cartas del revés sobre la mesa Apuesta tu vida contra la magia negra Línea blanca que distingue lo humano del animal El inscrito salvaje adquirido por fumar TH es el compuesto que consumo Desafía mi mente cada blon que me fumó No puedes superarme cuando sostengo el micrófono Conciertos en que rapeando me quedo sin voz Cifras que aproximan números inalcanzables Contando mentalmente cantidad de instrumentales Canciones y proyectos que aún tengo por sacar Y la muerte pensaba que me podía arrastrar Al infierno su charco putrefacto me espera Y si no tengo miedo es porque vivo en la tierra Donde la gente pasa por más de lo ficticio Un demonio el sistema no te salva ni el bautismo No quiero considerarme intelectual pero lo soy Golpea a la gente escuchar la realidad de hoy Hoy no quiero ser uno más y por eso me refugio No me importa tu vida ni espero tu elogio Fumando en la oscuridad del subsuelo Desafiando a la muerte por tirarme un anzuelo Que pruebe con niños yo no estoy para juegos Tengo discos pendientes y por cumplir un sueño Fumando en la oscuridad del subsuelo Desafiando a la muerte por tirarme un anzuelo Que pruebe contigo yo no estoy para juegos Tengo discos pendientes y vos solo en tus sueños Escucha, así es como se hace el rap En la producción y en los controles Gino Rockstone Reptil en el beat